Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y la base de datos MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces entramos a la segunda fase de nuestro desarrollo de la aplicación en este video número 51, en el video pasado en el 50 habíamos visto como íbamos a convertir una cadena normal a una cadena encriptada entonces vamos a darle continuidad a nuestro curso en esta oportunidad haciendo la instalación de lo que es los skins aquí lo tenemos, ¿no? recuérdate que lo bajamos, se los hice llegar en la carpetica a Elite aquí lo descomprimí recuérdense que lo vimos en los videos previos y aquí tengo ya el archivo descomprimido ve que no sale todas las versiones en este momento sale para Delphi XC4 entonces aquí encontramos una cantidad de archivos que lo vamos a instalar en forma de paquetes para que pueda estar acá en la VCL entonces aquí tenemos también para las versiones de Delphi XC4 para 32 y 64 bits estos son todos los skins que tenemos acá disponibles y vamos a ver como hacemos las instalaciones muy bien, entonces vamos a pasar a lo que corresponde a la instalación como tal de que hasta la versión XE7 que es la actual está actualizado y todo lo que tiene que ver con esta herramienta componente que podemos colocar acá en la VCL bien, lo que voy a hacer en primer lugar es darle a File y luego Open luego que le dé a Open él me llama a Forms yo me voy aquí a la parte de Delphi 2010 y me voy a Light y me bajo hacia Delphi XC4 aquí tengo a Delphi E4 tengo a el paquete el archivo DPK este es el que voy a abrir doble clic y aquí tengo en el Project Group tengo el ACNT Delphi XE4 BPL obviamente esto tenemos que hacerle clic acá y darle Build y luego nos dice Done está listo ok ahora lo que vamos a proceder es a instalarlo clic botón derecho sobre el proyecto y lo instalamos aquí me dice que el paquete ha sido instalado y los siguientes componentes han sido registrados perfecto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer aquí es nuevo BCL Forms Application Delphi vamos a decirle que no y aquí tenemos un nuevo proyecto donde tenemos acá deberíamos tener el Alphalite aquí lo ves con todos los componentes que el provee en este caso voy a colocar al TS Skin Manager aquí lo tengo TS Skin Manager ahora si te vas acá a las opciones te das cuenta donde está el Skin Directory este Skin Directory tenemos que cambiarlo en este caso debería ser para Delphi 2010 Alight y acá en Skins aquí sí perfecto y en Skin Name deberían salir todos los que están disponibles entonces vamos a probar con uno de ellos provisionalmente vamos a probar con este de iOS 4 y vamos a ejecutar la aplicación vamos a hacerle sin run without debugging ok él me dice que tenemos errores y esto es debido a que él no encuentra el SS Skin Manager perfecto entonces vamos a corregir dicho error esto es debido a la ruta que tenemos que colocarle muy bien entonces para solventar este error acá de compilación lo que hacemos es que nos vamos a alight y le vamos a decir la ruta en este caso tenemos a Delphi XC4 sí entonces aquí en Delphi XC4 debe estar el SS Skin Manager vamos a ver si lo encontramos aquí está SS Skin Manager TCU bueno nos traemos a esta ruta porque esta es la ruta que corresponde a lo que hemos instalado vamos aquí a Tools Options y aquí tenemos en Delphi Options Library nos cambiamos a 32 bits nos vamos acá al final borramos esto pegamos nuestra ruta la añadimos le damos OK y OK le vamos acá a proyecto para compilar el proyecto lo tenemos listo quiere decir ahora ya no hay error quiere decir que lo podemos ejecutar vamos a hacerle la ejecución sin depurar vamos a quitar esto de acá y aquí tenemos la ventanita entonces ve el aspecto que tiene con el skin es mucho más profesional incluso el skin tiene varias formas aquí en diseño tiene varios controles el edit el checkbox pero este skin que hemos probado aquí el del iOS 4 se ve muy bien se ve muy profesional suponte que queremos utilizar el de office 2010 blue por ejemplo nos vamos a dar run run without debugging y vamos a ver la ventanita como se ve con el skin aquí está entonces esto es cuestión ya de gustos de cada quien puedes ir probando otras mac metal y quedarte con la que más te convenga lo que si es importante cibernauta saber es que cuando vas a cambiar de versión tienes la ventaja de que el skin lo tienes acá para las versiones que quieras migrar xc5 xc6 y xc7 y otra de las ventajas que tiene es que vamos a colocarlo aquí en cold otra de las ventajas que tiene como te decía es que simplemente lo único que tienes que realizar es lo siguiente te vas a tools a options le agregas la ruta ok como hicimos aquí lo compilas nuevamente y ya está listo no tienes que hacer más ningún otro cambio a diferencia de componentes de terceros que pueden ser más complicados cuando migras de versión bien cibernauta entonces este ha sido el video número 51 el primer video de nuestra segunda tanda de 50 videos en el desarrollo de nuestra aplicación administrativa y nos veremos entonces en el video número 52 para darle continuidad a nuestro proyecto un abrazo y hasta entonces 2 3 6 6 6 7 7 9